Para usted, ¿qué es el reto 250 mil? Para mí está un compromiso grande porque en primer lugar tengo que cambiar yo, luego cambiar con toda mi familia y estoy dispuesta a cambiar con los demás. Yo creo que sí es importante que ya no sean 3 de cada 10 niños los que estén con sobrepeso, que no seamos 6 de cada 10, que no sea la diabetes la primera causa de muerte en el Ecuador. Sino más bien que la salud sea la que nos movilice.